Como paralelista del sueño, queremos despedir a nuestro compañero con un aplauso gigante de ustedes por favor. ¡Puesos hermanos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ustedes! Los okis, los okis, los okis, los okis, los okis, los okis que�! Hola modelo los que no saben yo me voy a ir a estudiar Inglaterra, ahora! Y claro, esta es mi última tocada como miembro parálisis del sueño y ha sido mucha aventura. Ha sido hermoso, en serio ha sido hermoso y nos quiero a todos ustedes, a todos los miembros, a toda la familia Parálisis que vienen siempre y como que bueno, en serio han hecho esta carrera musical que es tan mierda a veces bueno, que valga la pena en todo el taller. Así que gracias Carlos, que nos estamos viendo. Un aplauso esplendoso ya, así a cagar con el director. Tremendo compañero, tremendo músico, tremendo hermano. Así que, pasillémosle hermano. ¿Estamos buscando bajita por cierto? ¿En serio es la misma? No, no, no! No, 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 no. Mientras apuntan de los ojos marijando de él Todos los que desean el mar pero hay gente que es experta en amor ¿Qué pasa? Dejen buscar el amor al lado suyo Amarse y dejarla llevar o algo así será más para siempre O a mentir, dejando las cosas igual de porque es lo que se ha vuelto medio inteligente Que ahora tú me digas si te quieres arriesgar Ya no me olvido, ya no me olvido, ya no me olvido, ya no me olvido Que estando contigo no pensarán nunca en arrepentirme Dejemos que el amor al baño suyo Amarse y dejarla llevar o algo así será más para siempre O a mentir, dejando las cosas igual de porque es lo que se ha vuelto medio inteligente Ya no me olvido, ya no me olvido, ya no me olvido, ya no me olvido Me digas y le quieres bullet points Yo tampoco ya digo en español、 lo entiendo entrego dentro No llegas a ser más el tipo del pico No vamos a decir que serán los padres de siempre No vamos a decir que serán los padres de siempre No vamos a decir que serán los padres de siempre No vamos a decir que serán los padres de siempre